¡Vamos! ¡Vamos los negros! ¡Vamos! ¡Vamos que les ganamos! ¡Vamos que hay que meter! Con la cámara de Fidel Ramos y la producción de Gonzalo Matos, estamos con Sergio Pansardo. Bienvenido, Sergio. Bueno, muchas gracias. Y lo mismo digo, ¿no? Bienvenido acá a las instalaciones del club, al entrenamiento. Tú ya es la tercera vez que estás en Liverpool, porque recordemos que estuviste como jugador en el año 95. Sí, exactamente. El último año como futbolista mío fue acá, en Liverpool, donde guardo un enorme recuerdo de los compañeros, de la institución. Un gran año deportivo fue ese también. Y luego el conocido pasaje que tuvimos con Lolo acá en Liverpool. Bastante tiempo. Y ahora otra vez de vuelta. Sí, por suerte, gracias a Dios. Es una nueva oportunidad, un lindo desafío. Y bueno, se combinan esas cosas de alegría y a su vez de mucha responsabilidad, porque sabemos que es un club que trabaja muy bien, que apuesta siempre a lo mejor. Y bueno, con el cual nosotros hemos conseguido cosas importantes. Y bueno, como somos ambiciosos, siempre queremos más y tratamos de transmitirle eso a los jugadores. Y nosotros recordamos tu época como jugador, lamentablemente te lesionaste contra Basáñez en Belvedere. Y siempre nos quedó en el recuerdo que Pansardo se lesionó y enseguida fue y rescindió contrato. No se quedó allí de repente a terminar el contrato. Y la verdad que siempre nos pareció una gran actitud de Sergio Pansardo en ese momento, de que de repente se podía haber quedado en el club y él prefirió retirarse. Sí, me encontró esa situación en una instancia, digamos que final de mi carrera. Esa no fue la única lesión que tuve. Después de esa lesión que yo me recuperé, incluso jugué con el hombro vendado y todo, tuve una lesión de gemelos, que fue bastante rebelde. Y bueno, no quería insistir más sobre el tema, porque me había traído un amigo a la institución, que era Miguel Pupo, no quería comprometerlo con el hecho de que se esperaran, como siempre, con cualquier jugador se espera lo mejor y a veces uno no puede responder por diferentes motivos. El caso mío era la continuidad de las lesiones. Y bueno, preferimos terminar ahí la carrera, pero ya te digo, con un buen vínculo con todos, con compañeros, con técnicos, con dirigentes en ese momento. Y no digo que haya que hacer siempre eso, ¿verdad? Porque te puede agarrar en diferentes momentos de tu carrera. Obviamente que las lesiones están dentro de las posibilidades que le pueden pasar a un jugador. Entonces no quiere decir que el hecho de lesionarte tengas que ir y rescindir y ser una buena persona. El caso mío fue, bueno, que se combinaron un montón de cosas. Entendí que en ese momento lo mejor era liberarme de esa situación, tanto a mí como al cuerpo técnico y los dirigentes. Y bueno, por suerte me fui y anduvieron mejor todavía. Se anduvo bien ese año y bueno, creo que se va a apostar a andar más o menos así o tal vez hasta mejor este año. Sí, Dios quiera. O sea, viste que en el fútbol nunca podés... Es muy lindo hablar a veces y decir, quiero salir campeón. O también la frase muy común que se da que vamos a trabajar. Obviamente que todos trabajamos, que todos queremos salir campeones. Nosotros lo que queremos es trabajar con un grupo de jugadores, de funcionarios, de dirigentes, de hinchas. Que estemos en armonía, que todos tenemos y pensemos lo mismo, que queremos triunfar como todos en la vida. Y lo que sí queremos es un grupo de jugadores con ambición, con mentalidad ganadora. Después los éxitos, o sea, los triunfos dependen de un montón de factores. No solo propios, sino ajenos también. Pero sí queremos un jugador con personalidad, con buen juego, y que el hecho de perder un partido, de perder un punto, le duela. Que no nos dé lo mismo ganar que perder. Después, viste, podés salir campeón, podés salir segundo. No quiere decir que eso sea lo que solamente sirve. Obviamente, y ya te repito, todos queremos ganar. Todos queremos ganar. Además, digo, debemos pensar que todos los equipos se preparan para lo mismo. Y solamente uno consigue el objetivo de ser campeón. Por eso es difícil. Seguro. Y bueno, y aparte, digo, vivimos en un país que tenemos que ser realistas, ¿no? Es como en España, Barcelona y Real de Madrid. Acá lo mismo. Peñal y Nacional son los equipos que en principio tienen la obligación, por un montón de factores, de ganar. Eso no quiere decir que a nosotros nos quite la responsabilidad de no pretender lograr lo mejor. Pero ya te digo, lo fundamental acá es que los gurises trabajen convencidos de lo que se hace, que tengan personalidad a la hora de jugar, que es a lo que nosotros apostamos siempre, a jugar. Y que tengan esa mentalidad ganadora que se necesita para dar el plus en la cancha a la hora de defender un resultado o de salir a buscarlo, ¿no? Yo comparto lo que tú decís. Igual creo que es más justo en España porque tanto Barcelona y Real Madrid visitan todas las canchas. Y acá son locales todo el año. Y eso yo creo que es difícil. Seguro, no, ni que hablar que es difícil, pero han habido hechos que han demostrado que se puede. Entonces no nos vamos a sacar esa responsabilidad de soñar. Pero lo que no queremos tampoco es que, porque a veces la prensa maneja el hecho de que, porque Liverpool trabaja muy bien, porque trabaja muy bien desde hace muchos años, porque es un club serio, un club que trabaja ordenado, que te brindan todo para hacerlo. Pero eso no, 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 por eso solamente no se logra un campeonato. Lo han logrado incluso otros equipos que han estado mucho más, en una situación mucho más difícil. Sin duda que el hecho de que la obligación de ganar y de salir campeón la tenga Peña Nacional, a nosotros no nos va a quitar el sueño de lograr lo máximo. Pero te repito, nosotros lo que queremos es que no solo partido a partido, sino que cada día de entrenamiento el jugador venga acá, venga con alegría, con ganas de trabajar, y fundamentalmente eso, trabajar en armonía, en alegría, pero con mucha dedicación y sabiendo que la hora, hora y media, dos horas de entrenamiento que tiene que estar, todos los días se lleve algo, sienta que va a su casa y que el entrenamiento de hoy le dejó algo, que es lo que le va a servir para el fin de semana rendir. Bueno, esperemos que así sea y le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en Liverpool TV y nos vamos a estar viendo a lo largo de toda la temporada. Bueno, si Dios quiere y esperemos que con alegría. Así será. Muchas gracias. Este nombre adversario se lleve un buen regalo. Madre y Belén.